Estados Unidos presiona a la compañía BP y la hace única responsable del desastre en el Golfo de México, por lo que pagará todos los costes de la reparación del daño a la naturaleza. El vertido continúa saliendo y aún ni siquiera se sabe cuánto se podría estar escapando por día, mientras la mancha que ya reposa sobre el mar se acerca a las costas de los cuatro estados afectados de Estados Unidos. Barack Obama visitó ayer la zona y se comprometió con las familias que ahora mismo están bajo la amenaza de la marea negra. Por su parte, la petrolera británica dijo que están esforzándose lo más posible para cerrar el pozo, pero al tratarse de una operación tan complicada avisan de que podría llevar meses. Las consecuencias del vertido amenazan la vida salvaje, las playas y una de las zonas de pesca más fértiles de la nación. Ayer mismo el gobierno suspendía la pesca a lo largo de una amplia franja en el área afectada. El desastre que todavía está deslizando del pozo puede seriosamente dañar la economía y el ambiente de nuestros estados gulfos. Un desastre tan grande que podría superar a la mayor catástrofe de la historia en vertidos de petróleo al mar, el Exxon Valdez en Alaska en 1989.